Pato Honeado en un minuto. Pato Honeado es un youtuber de gameplays con 3 millones de suscriptores, empezó con Minecraft, pero ahora son gameplays de muchos juegos diferentes. Muchos lo conocen por Pato Asado, ya que antes subía vídeos allí, mayormente de historias sobre youtubers o análisis sobre distintos temas. Algo muy sorprendente, es que, con solo 4 meses de creación, Pato Honeado, terminó superando a Pato Asado, nadie sabe por qué, pero a Pato Honeado le fue muchísimo mejor que a Pato Asado. Aunque muchos piensan que inició en Youtube desde ese canal, pues en verdad ya ha tenido muchos canales en el pasado. Pero su canal más antiguo, fue este que están viendo en pantalla, sí, tiene pocos suscriptores, pero fue el canal donde empezó. Actualmente es un youtuber bastante reconocido por todo lo que hizo, mucha gente habla de él, definitivamente, uno de los mejores youtubers de la historia.